Muy buenos días a todos, bienvenidos nuevamente a esta segunda parte del módulo En este ciclo de cuatro charlas con EduPoen de interpretación de estudios complementarios Hoy le toca hablar a la doctora Carolina Pozzoni Que nos hablará de retinofluorescenografía, autofluorescencia, imagen multicolor e infrarroja Bienvenida Caro Vamos a arrancar entonces con la charla Muchas gracias, muchas gracias Sí, hoy vamos a continuar con la parte de imágenes Articularmente me toca hablar de imágenes multicolor, como dijimos recién Autofluorescencia y retinofluorescenografía Les recordamos que mientras esté la charla Los que quieran preguntar, pregunten por el chat Van a ser todas contestadas al final Y que se arrendan a preguntar porque es una forma de aprender A veces uno piensa que preguntando, van a preguntar algo tonto, algo sin sentido Y todo tiene sentido y todo sirve para aprender Así que no tengan miedo Son bienvenidas todas las preguntas Y también recuerden que en la parte de la descripción Tenemos un link para que puedan dejarnos sus datos Para que al finalizar el ciclo de estas cuatro charlas Se inscriban, así pueden obtener su certificado Lo van a encontrar en la descripción del curso Y al inicio del chat en vivo que tenemos en YouTube No se olviden Bueno, ¿arrancamos entonces, Caro, con la charla? Bueno, arrancamos Vamos a hacer primero la charla Después vamos a hacer un pequeño break Y como hicimos con la misma modalidad de la pasada Después vamos a presentar un breve caso clínico Aplicando todo lo que se habló en la charla de la vida Bueno, entonces sí, empecemos con la presentación Buenos días, mi nombre es Carolina Pozzoni Soy parte de la sección Imágenes y Retina Del Hospital Italiano de Buenos Aires Y vamos a compartir con ustedes una presentación Sobre un grupo de imágenes multimodales Que usamos habitualmente en la práctica diaria Básicamente voy a hablar de imagen multicolor Imagen infrarroja Autofluorescencia y retinofluorescinografía Vamos a comenzar entonces con la presentación Los objetivos de esta presentación van a ser Definir los distintos métodos de imagen Describir los fundamentos de los mismos Interpretar los hallazgos normales de estos métodos de estudio En el examen del fondo de ojos Y por último, identificar la utilidad diagnóstica De estas técnicas de imagen Comencemos entonces hablando de lo que es la imagen multicolor Como vemos acá en este esquema La imagen multicolor se va a componer No va a ser una imagen formada por una sola imagen Sino que va a ser una composición de tres imágenes distintas Una con filtro rojo, una con filtro verde Y una con filtro azul El resultante va a ser una imagen que Como va a estar compuesta por tres longitudes de onda diferentes Va a marcar, y ahora vamos a ver más en detalle Cada una de las estructuras de la retina De acuerdo a la profundidad en la que se encuentren ubicadas Cae destacar que cada uno de los filtros Va a atenuar las cosas que sean de un color similar Al filtro que estamos usando Y va a resaltar las del filtro contrario Por eso, por ejemplo, el filtro verde Va a atenuar las estructuras de color verde Y va a resaltar las que son del color complementario En este caso, el color colorado A su vez, cada una de estas distintas longitudes de onda Van a llegar a distinta profundidad en las capas de la retina Como dije hace un momento Entonces, por ejemplo, la luz azul Va a ser la que va a tener menor penetrancia en el tejido retinal Con una longitud de onda de aproximadamente 490 nanómetros Que va a ser, sobre todo, útil para destacar Las estructuras que están más cerca de la superficie de la retina Mientras tanto, el filtro verde Nos va a servir para destacar las estructuras que están en la retina interna Casi llegando hasta el epitelio pigmentario Con una longitud de onda de aproximadamente 540 nanómetros Y la longitud de onda del color rojo Va a ser la que más interna en la retina va a llegar Atravesando muchas veces el epitelio pigmentario Y permitiendo la visualización de los vasos coroideos Entonces, como vemos acá en la imagen Esta es una foto multicolor Y puse abajo del mismo ejemplo la foto color Estas dos fotos están sacadas el mismo día Con 5 minutos de diferencia entre una y otra Y quiero que observen cómo, como les decía recién La foto multicolor al componerse de tres imágenes diferentes Lo que nos va a permitir es que cada una de esas longitudes de onda Al destacar determinada estructura Depende de la profundidad en la retina El resultante final nos va a dar muchísima más definición Que lo que nos da la foto color que vemos abajo Entonces, para repasar un poco Como dijimos antes La primera longitud de onda que va a formar este tipo de imagen Va a ser la longitud de onda del color azul Que va a ser la que más superficialmente va a estar en la retina Fíjense, acá tengo la misma foto sacada con los otros colores Y fíjense cómo, por ejemplo, la capa de fibras nerviosas En la luz azul es donde mejor se ve Porque justamente es la que menos penetrancia tiene Y va a dejar que las estructuras superficiales sean las que más resaltan Fíjense que la mácula, como tiene pigmento amarillo Y yo les había dicho que son complementarios los colores El azul lo es del amarillo La zona de la mácula por el pigmento santófilo Es donde más oscura se va a ver con este filtro Con respecto a la luz verde La luz verde sobre todo va a destacar Las estructuras que contrastan con su color Sobre todo las estructuras rojas Nos va a servir principalmente para ver Vasculatura, ya sea normal o patológica O hemorragias En la imagen esta que estoy mostrando en el ejemplo Fíjense en comparación con los otros dos colores Como la hemorragia donde mejor se visualiza La hemorragia que está sobre la arcada vascular temporal inferior Se ve mejor con la longitud de onda verde Y por último la longitud de onda infrarroja Lo que nos va a permitir es mayor penetrancia en la retina Por lo tanto destacar estructuras Tanto a nivel del epitelio pigmentario Como a nivel de la coroides Fíjense, esta es una paciente que vamos a ver más adelante Es una paciente que tenía una patología Que interesa sobre todo al epitelio pigmentario Y a la retina externa Y esa patología se visualiza muchísimo mejor En la imagen infrarroja Que con el filtro azul o con el filtro verde Vamos a hablar ahora de lo que es la imagen infrarroja La imagen infrarroja tiene ventajas Con respecto a la foto color de fondo Porque es la que más nos va a permitir destacar O mayor contraste Entre lo que sería el fondo Y la presencia de los vasos de la retina Tiene mayor longitud de onda Por lo cual nos va a permitir Sobre todo evaluar estructuras subretinianas Y presencia de fluido Como vemos acá en el caso del ejemplo Lo que vamos a ver es La zona del desprendimiento del epitelio pigmentario Bien marcada en la imagen infrarroja Y también, como les dije antes Como nos va a permitir evaluar fluido subretinal La marca del fluido subretinal Va a ser notoria en este tipo de imagen Se usa sobre todo para patología Del epitelio pigmentario Y también para patología coroidea Pasemos ahora a hablar de la autofluorescencia La autofluorescencia es un método de imagen Que consiste en destacar Las estructuras que naturalmente florecen Hay ciertas estructuras Que cuando son estimuladas Con determinada longitud de onda Florecen y son Plausibles de ser vistas En el fondo de ojos La principal estructura Que es visible con este método de imagen Es la lipofuxina Que se encuentra dentro de las células Del epitelio pigmentario ¿Qué es la lipofuxina? Como dijimos, el epitelio pigmentario Es la principal fuente de foco Para hacer este tipo de método de imagen La lipofuxina Acá vemos una imagen esquemática En el ejemplo Proviene de la fagocitosis De los segmentos externos De los fotorreceptores Que es un proceso que ocurre diariamente Acá está esquematizado El fotorreceptor con su fagocitosis Y como producto de la fagocitosis Entre todos los desechos Se acumula uno Que se llama lipofuxina Cuya principal molécula Es la AE2 Esa lipofuxina Es la que vamos a usar Porque cuando podemos estimularla Con determinados filtros Logramos que pueda florecer Permitiéndonos el método de imagen Es un proceso normal A lo largo de la vida Se van acumulando Depósitos de lipofuxina Y es una evaluación Digamos Del envejecimiento normal De la retina Entonces ¿Cómo se vería un fondo normal Con autofluorescencia? Un fondo normal Con autofluorescencia Se va a ver oscuro Por ejemplo Como dijimos Que el epitelio pigmentario Es la principal base De este método de imagen La papila Se va a ver oscura Justamente porque es el lugar A donde no hay epitelio pigmentario La mácula Se va a ver oscura también Porque los pigmentos Santófilos La luteína Que tiene la mácula Va a actuar Como un atenuante Va a ser un cierto efecto De bloqueo Sobre las células Del epitelio pigmentario Subyacentes Por lo tanto Atenuando la imagen De las flores De la lipofuxina Y lo mismo Los vasos Que van a ser también Un efecto pantalla Sobre las células Del epitelio pigmentario Acá les puse Un grupo de imágenes Como para que ustedes Vayan entendiendo Como cuando uno Mira una imagen Puede sospechar Que se trata De una imagen De autoflorescencia Y no otro tipo de imagen Fíjense En las dos imágenes De arriba Como estoy marcando Ahora con el puntero Los vasos Son blancos En la imagen De autoflorescencia Los vasos Son oscuros Y fíjense Como la mácula En la imagen De autoflorescencia Tiene un color oscuro Y en la aneritra No se ve con ese color Tan oscuro Tan marcado Eso los va a servir Para distinguir Y la papila Acuérdense Que en la autoflorescencia Siempre se va a ver Oscura o negra Ahora ¿Cómo se puede ver Patología En este método de imagen? Básicamente Se pueden ver Dos tipos de Fenómeno Uno es La hipoautoflorescencia Como dijimos Que la autoflorescencia Y el otro es La hiperautoflorescencia La hiperautoflorescencia Se va a dar En los casos Como vemos acá En que haya Mayor acúmulo De lipofuxina En las células Del epitelio pigmentario Y esto ocurre Básicamente En enfermedades Del metabolismo Como distrofias retinianas Por ejemplo En donde El desecho metabólico No alcanza A metabolizarse Por completo Y se acumulan En las células Cantidades excesivas De lipofuxina Manifestándose Como vemos acá En la imagen De este color blanco Que hace contraste Sobre el fondo Más oscuro Y la otra patología Que podemos ver Con este método De imagen Justamente Es la contraria La hipoautoflorescencia Y la hipoautoflorescencia Va a verse Principalmente Cuando no haya Células del epitelio pigmentario Este es un caso De una enfermedad De Stargard Donde se combinan Tanto el fenómeno De hipoautoflorescencia Como el de Hiperautoflorescencia Vamos a repasar Vamos a repasar Básicamente Algunas de las causas Más comunes De hipoautoflorescencia Y después De las de Hiperautoflorescencia Dentro de las De hipoautoflorescencia Lo que vamos a ver Como dijimos recién Va a haber Hipoautoflorescencia Cuando no haya Células del epitelio pigmentario Como el caso Que acabamos de ver En el ejemplo Otra de las causas De hipoautoflorescencia Va a ser Cuando haya Un aumento De la densidad Por ejemplo En las células Del epitelio pigmentario Un aumento De la densidad En los acúmulos De melanina Que van a ser Un bloqueo También a su manera Y esto pasa Por ejemplo En la hipertrofia Del epitelio pigmentario Como vemos aquí Y por último La tercera causa De hipoautoflorescencia Es cuando hay bloqueo Cuando hay material Por delante De las células Del epitelio pigmentario Acá es Una foto normal La que había mostrado En el ejemplo Habíamos hablado De la luteína Que hace un efecto De bloqueo O de los vasos Que también están Por encima Del epitelio pigmentario Bloqueándolo Otros ejemplos Son cualquier cosa Que esté por delante Del epitelio pigmentario Va a causar Autoflorescencia Por bloqueo Como por ejemplo La sangre Una hemorragia En cambio Las causas De hiperautoflorescencia Se pueden deber Por ejemplo A una excesiva Acumulación De lipofuxina En el epitelio pigmentario Como hablamos antes Por una falla En el metabolismo De las células De la retina Cuando haya Depresión De pigmento Luteal Por ejemplo En un agujero macular ¿Qué pasa En un agujero macular? Deja al descubierto Las células Del epitelio pigmentario Que eran las que Tenían lipofuxina Entonces va a haber Entonces va a haber Una mayor visualización De la lipofuxina Porque va a faltar El efecto relativamente De pantalla Que tiene La neuroretina O bien Va a haber Hiperautoflorescencia En fenómenos naturales Como por ejemplo Las drusas Del nervio óptico O el amartoma Astrocítico El cuarto método Y último de imágenes Que voy a dar En mi charla Es la retinofluorescinografía La retinofluorescinografía Es una técnica Que conocemos Hace muchísimos años Quizás fue uno De los primeros métodos De imagen Que surgió En oftalmología Y consiste En una serie De fotografías Tomadas en forma rápida Del fondo de ojos Luego de la inyección De un contraste endovenoso Hoy en día Cada vez hacemos Más y más OCT La tomografía Está en boga En casi todos Los centros De atención oftalmológica Y dejamos un poquito De lado La retinofluorescinografía Es más invasiva El OCT Es menos invasivo Tiene ciertas desventajas Con respecto Al otro método De imagen Pero sin embargo Es totalmente útil Porque es el único Método de imagen Que nos va a permitir Destacar patrones De filtración Con ningún otro método Podemos hacer eso Es absolutamente útil En casos de tumores De coroidopatía Central cerosa De enfermedades vasculares Diabetes Entre otras El OCT Es más Una cuestión Morfológica Objetiva De lo que es La foto de la retina En cambio La RFG Tiene un componente Sobre todo funcional Para entender Cómo funciona La retinofluorescinografía Tenemos que entender Algunos conceptos Básicos de anatomía El primero El primero es entender Por qué El contraste Se va De los vasos Coroideos Y no atraviesa La retina Permanece En el espacio Coroideo Y por otro lado Entender por qué Cuando está En la retina No se extravasa De los vasos Retinales Y esto es Por la presencia De las barreras Hematorretinianas Tanto la interna Como la externa La barrera Hematorretiniana Interna Que es la que Consiste En las uniones Estrechas De las células Ascendoteliales De los capilares Lo que va a hacer Es permitir Que el contraste Quede siempre Dentro de los capilares Y no se extravase Cuando el colorante Está en el tejido retinal Mientras Que no va a traspasar De la coroides A donde los capilares Si son fenestrados No va a traspasar A la retina Justamente porque Las uniones estrechas Del epitelio pigmentario Van a ser De esa Van a ser esa barrera Que nos va a impedir El pasaje Otro de los conceptos Fundamentales Que hay que entender Es que Por qué la vemos A la floreceína En el fondo de ojos La floreceína Es una molécula Como tantas otras Que tiene la capacidad De cambiar Su estado de energía Cuando es estimulada Por una cierta Longitud de onda Los fotones Que inciden En el electrón Van a hacer Que el electrón Suba a un estado De energía superior En ese estado De energía superior Va a durar poco tiempo Porque son muy inestables Y de esa manera Van a relajarse Y al relajarse Van a liberar Energía Que va a ser eliminada Con una longitud De onda Diferente A aquella longitud De onda Con la cual fue estimulado La longitud de onda Que van a emitir Va a ser más larga Y de menor intensidad Que aquella Con la que fue estimulada Para el caso De la floreceína La emisión La emisión La emisión es alrededor De los 465 A 490 nanómetros Y la luz de emisión Perdón La de excitación Y la luz de emisión Va a ser entre los 520 Y los 530 nanómetros Y por último Para entender Cómo funciona Vamos a ver El último De los principios básicos Que es cómo logramos La imagen La imagen La logramos De esta manera Siempre se va a estimular La retina Con un flash de luz Ese flash de luz blanca Va a atravesar Un filtro Que como dijimos La longitud de onda Que estimula La floreceína Ronda entre los 465 A 490 nanómetros En el espectro azul Se va a interponer Ese filtro Y la luz Va a entrar al ojo Con esa determinada Longitud de onda Cuando estimule Estructuras Que no tengan floreceína Va a volver Como lo que es Una luz azul Pero cuando estimule Estructuras Que contengan floreceína Que la inyectamos Artificialmente En el cuerpo Para lograr Este método De imagen Esas moléculas De floreceína Van a emitir Una longitud de onda Diferente Con la cual Fueron estimuladas Y va a volver al ojo Una luz color Amarillenta o verdosa Que es la que vamos A captar Previo a la captación De imágenes En la computadora Vamos a poner O anteponer Otro filtro Que es el filtro barrera Que nos va a dejar Pasar solamente La longitud de onda Que emitieron Las moléculas Que tenían floreceína Y de ese modo Vamos a poder Visualizar La imagen En la pantalla ¿Cuáles son los tiempos Normales del angiograma? Los tiempos O sea La velocidad De llegada al ojo Recuerden que se pone En una vena del antebrazo Pasa la circulación A través del corazón Sale por la aorta Por la carotida interna La arteria oftálmica Y finalmente llega a la retina Tarda en los pacientes Tarda en los pacientes jóvenes Aproximadamente entre 10 y 12 segundos Y puede tardar un poquitito más En los pacientes más grandes Lo primero que vamos a ver Es el tiempo coroideo El tiempo coroideo aparece de golpe Como flash coroideo La característica que tiene Son estos parches Como vemos acá Se llena en forma parcheada Y eso va a durar Aproximadamente De 1 a 3 segundos Porque luego Se van a empezar A llenar las arterias Que es el segundo tiempo O tiempo arterial Como vemos acá En el ejemplo Donde el colorante Va a estar solamente A nivel de las arterias Y las venas Todavía no se llenaron Para luego pasar A la fase arteriovenosa La fase arteriovenosa Se va a A su vez Subdividir En una fase arteriovenosa Temprana Media Y tardía La fase arteriovenosa Temprana Como vemos también Acá en la foto del ejemplo Se va a caracterizar Por esta estructura Que vemos acá en la vena Que es el flujo laminar Ven que está llena Está llenada La vena solamente En las paredes Y la luz todavía Permanece oscura Este fenómeno Se explica Porque cuando las vénulas Pericapilares Drenan a la vena Lo hacen sobre todo En la periferia de la vena Primero Y luego en la luz Entonces da ese aspecto De flujo laminar En forma siguiente Aparece el tiempo Arteriovenoso medio En donde como vemos Acá en la imagen Las arterias y las venas Tienen exactamente La misma coloración Para luego pasar Al tiempo venoso En donde las venas Tienen mayor intensidad Con respecto a las arterias Acá abajo se ve mejor Las venas tienen más intensidad Que las arterias Y finalmente El tiempo tardío A donde la floreceína Ya se fue del ojo Solamente queda La tinción De la membrana De Bruji Y de la esclera La papila También se ve Ligeramente Hiper autofluorescente En este Hiper florescente En este tiempo Y la floreceína Ya no está en el tejido Solamente se observa El fenómeno de tinción Recuerden Que la mácula Permanece totalmente oscura En todos los tiempos Normales De los angiogramas Vamos a repasar Ahora las causas De hiperflorescencia Y las causas De hipofluorescencia Dentro de las causas De hiperflorescencia Vamos a subdividirlas A su vez En las que son Preinyección O sea Las imágenes Que son hiperflorescentes Previo a la inyección Del colorante Y las que lo son después Previo a la inyección Del colorante Hay dos causas La pseudoflorescencia Y la autofluorescencia La pseudoflorescencia Está dada básicamente Por la mala superposición Tanto de los filtros De los filtros Como les había explicado Para la obtención De la imagen Esos con los nuevos Métodos de imagen Sinceramente Ya no se ve más Y la autofluorescencia Es la capacidad Que tienen ciertas Moleculas naturales De florecer Sin ser Sometidas A la inyección De colorante Como les había dicho Antes Los drusas de papila Por ejemplo O el amartoma Astrocítico Luego de la inyección Del colorante La hiperflorescencia A su vez Puede ser Sin filtración O con filtración ¿Qué quiere decir Con y sin filtración? Sin filtración Se refiere A que tanto La intensidad Como la extensión Del colorante De la floreceína O de la imagen Que estamos viendo No va a cambiar En todos los tiempos Del angiograma Va a permanecer Estable Las causas De hiperflorescencia Sin filtración Son dos Básicamente El efecto ventana Y el efecto tinción Este sería un ejemplo De un efecto ventana Vamos a recordar Acá esto es un caso De degeneración macular Relacionada con la edad Lo que estoy señalando Con las flechas Es la zona de atrofia Justamente Al faltar El epitelio pigmentario Por eso Estas lesiones Son hiperautofluorescentes ¿Qué es lo que está pasando acá? Nos falta la barrera Conformada por el epitelio pigmentario Entonces Cuando el colorante Pasa a través De los vasos Sanguíneos Y va hacia la coroides Primero Al faltar Relativamente El filtro de barrera Que hace el epitelio pigmentario Las imágenes Se van a ver Hiperflorescentes Desde los tiempos tempranos Del angiograma Y van a permanecer Siendo hiperflorescentes También en los tiempos tardíos Recuerden Sin cambiar Ni la intensidad Ni la extensión De esa hiperflorescencia El momento En donde Mayor Hiperflorescencia Tienen estas lesiones Es en el tiempo arterial Otro de los ejemplos De hiperflorescencia Sin filtración Es la tinción Acá vemos un ejemplo De una cicatriz Disiforme Y el fenómeno De tinción Se da Sobre todo Cuando hay Retención Del colorante Por determinados tejidos Tejidos anómalos Que tienen colágeno Que tienen fibrina Dejan que la floreceína Sea retenida En el ojo Y eso da un fenómeno De tinción Que no se va a extender Ni se va a agrandar En los tiempos finales Del angiograma El ejemplo clásico De esto Es justamente La cicatriz Disiforme En la degeneración Macular Relacionada con la edad Y las causas Que son de hiperflorescencia Con filtración Recuerden que Para ver filtración Lo que tenemos que hacer Es comparar La imagen temprana Con la imagen tardía Y observar En la imagen tardía Tanto el aumento En la extensión Como en la intensidad Del colorante Básicamente Las causas de esto Son tanto el desprendimiento Del neuroepitelio Como el del epitelio pigmentario El edema macular cistoideo La presencia De membranas neovasculares O por ejemplo La presencia De neovasos Con respecto Al desprendimiento Del neuroepitelio Y del epitelio pigmentario Básicamente Lo que vamos a ver Son Lo que tenemos que analizar Acá es La intensidad Del colorante La forma Los bordes Y cada una De esas cosas Nos va a dar Pautas De qué lesión Es la que estamos Observando en la imagen Por ejemplo En el desprendimiento Del neuroepitelio Acá lo puse Justamente Para poder correlacionar Con la tomografía También Fíjense Que el borde Es homogéneo El contenido Es homogéneo O sea Es básicamente igual La intensidad De la fluorescencia En todo el contenido El borde Es regular Pero la intensidad Es de media a baja Y se correlaciona Como vemos acá En la imagen Justamente Con el desprendimiento Del neuroepitelio Que vemos a nivel De la tomografía Mientras que El desprendimiento Del epitelio pigmentario También el contenido Es homogéneo También los bordes Son regulares Pero la intensidad De la fluorescencia Es alta Fíjense Una tiene una intensidad Media a baja Y la otra Es una intensidad alta Pasando al edema Macular cistoide El edema macular cistoide Se va a ver Desde los tiempos Precoces Del angiograma Pero va a tener La forma característica Petaloide En los tiempos finales La imagen petaloide Justamente es porque La fluorescencia Entra dentro de lo que es La capa plexiforme externa Y forma ese aspecto Característico de quistes El contenido es heterogéneo Porque el tamaño De los quistes Es desigual Y entonces la fluorescencia Va a estar Más en los quistes Más grandes Y menos en los quistes Más chicos Pasamos entonces A la membrana neovascular Acá la distinción Más importante Que hay que hacer Es entre la membrana clásica Y la membrana oculta La membrana clásica Es la que aparece Desde los tiempos tempranos Del angiograma Vemos que ya En los tiempos más tempranos Aparece la lesión Mientras que la membrana oculta Aparece en los tiempos tardíos O se manifiesta En los tiempos tardíos Del angiograma En los tiempos tempranos No vemos nada Recuerden que la principal Diferencia entre una y otra Es que la membrana clásica Interrumpe la barrera Dada por el epitelio pigmentario Mientras que la membrana oculta Permanece bajo la superficie Del epitelio pigmentario Y los neovasos Los neovasos son vasos finos Irregulares Van a empezar a teñir Desde los tiempos precoces Del angiograma Están ubicados Sobre todo En la superficie de la retina O en forma de penachos Hacia la cavidad vitria Y van a tener Una filtración Difusa y abundante Este es un cuadro Que más o menos Identifica Las principales lesiones Hiperfluorescentes Como para distinguir Las diferencias Entre una y otra Recuerden la importancia De ver No solamente la intensidad Sino cómo es el contenido Cómo son los bordes Cómo para diferenciar Una de otra Y vamos a pasar Para terminar A las causas De hipoautofluorescencia Básicamente Las causas De hipoautofluorescencia Son dos O bien por bloqueo O bien por falta de lleno Por bloqueo Es cuando aparece Una sustancia O un elemento Que esté por delante De lo que estamos viendo Eso por ejemplo Lo podemos ver En el caso De las hemorragias Y dependiendo De donde esté La hemorragia situada Vamos a bloquear O la fluorescencia Coroidea O la fluorescencia De los vasos retinales O ambas fluorescencias En este caso Vemos que Como podemos ver Los vasos retinales Por delante De la hemorragia Quiere decir Que la hemorragia Está entre la retina Y la coroides O sea Es una hemorragia Subretinal Como vemos acá En el dibujo Mientras que En este otro ejemplo Acá puse La que estábamos viendo Recién Al costado Para que podamos comparar En este otro dibujo Es una hemorragia Que está por delante Porque ya no vemos Los vasos Ni de la retina Ni de la coroides Por lo tanto Es una hemorragia Prerretinal Acá tenemos Para comparar Con la que habíamos visto Antes Que era subretinal Y que sí veíamos Los vasos de la retina La otra causa De hipoautofluorescencia Es por falta de lleno Sobre todo Cuando hay falta De perfusión No entra el colorante En los vasos Porque los vasos No existen Y se ven como Estas zonas Que vemos acá Demarcadas De hipoautofluorescencia Para terminar Me gustaría dejarles Un concepto básico De la correlación Hay que entender Las imágenes Para entender Que es lo que vemos Es la misma imagen De la enfermedad De Stargard Que les había mostrado Antes Pero con la técnica De autofluorescencia Y la técnica De retinofluorescinograma Como dijimos Que la autofluorescencia Se basaba en la lipofuxina Del epitelio pigmentario Cuando hay atrofia Del epitelio pigmentario No hay lipofuxina Entonces se va a ver oscuro Y en cambio Es la inversa En la RFG Cuando el epitelio pigmentario Falta el concepto De RFG Es el colorante En los vasos El epitelio pigmentario Falta el efecto barrera Entonces se va a ver Directamente La hiperfluorescencia Desde los vasos coroideos Entonces Como conclusiones Es importante destacar Que cada una De las diferentes modalidades De imagen Nos van a aportar Datos diferentes Lo cual nos va a permitir Entender y expandir El espectro De enfermedades maculares Explorar también Los mecanismos De las distintas Enfermedades masculares Potenciar la investigación De nuevos tratamientos Y recordar Que cada una Tiene sus ventajas Y cada una También tiene sus limitaciones Analizadas en conjunto Van a aumentar La sensibilidad Y la especificidad Pero me gustaría Dejarles claro Este concepto Que no hay que pedir Todo Absolutamente todo En todos los pacientes Usar equilibradamente Usar con criterio Pensar Lo que vamos a pedir En base a lo que queremos ver Sobre todo Para evitar costos innecesarios Tanto para el paciente Como para los médicos Tanto en tiempo Como en dinero Por supuesto Bueno, muchas gracias Esa fue mi presentación Los invitamos A compartir Todas las dudas Preguntas Inquietudes Que tengan A través de la plataforma De YouTube Y van a ser contestadas En tiempo y forma Por todas nosotras Excelente presentación Claro Muy completa Y resumida Ya que abarcábamos Muchos temas Y la verdad Que han quedado Muy claros Los conceptos Más importantes Antes de pasar Al próximo caso clínico Me gustaría hacerte Algunas preguntitas Que tengo por acá Por ejemplo Con respecto a los capilares ¿En qué tiempos De la RFG Pueden visualizar mejor? Bueno Camil Muchas gracias a vos Por los comentarios Y con respecto a tu pregunta Es una pregunta Interesante Si uno quisiera Poder observar Los capilares Haciendo una RFG El mejor tiempo Para visualizar Más claramente Los capilares Va a ser el tiempo Arteriovenoso medio El tiempo Arteriovenoso medio Es aproximadamente Entre 20 y 25 segundos Después de la inyección Del colorante Muy claro Buenísimo Y con respecto Por ejemplo Si tenemos que hacer Una autofluorescencia ¿Es conveniente Hacerla antes O después De la inyección Del contraste? Esa es una pregunta Que es importante Es una pregunta Muy importante Totalmente Por ejemplo Si llega a la consulta A un paciente A donde le pidiera A ese mismo paciente Una autofluorescencia Y una retinofluorescencia Y una retinofluorescencia Por favor Siempre Hacen la autofluorescencia Antes Si hacen la autofluorescencia Después De haber hecho La inyección De contraste Entonces Les va a dar interferencia Y no les va a servir La imagen Entonces Recordar siempre Primero hacer La imagen Sin contraste O sea La autofluorescencia Y luego La retinofluorescencia Y no la actividad Muy buena Esa pregunta Para mí Es importante Eso que lo tengan En claro Muy importante Exacto La verdad que Muy claros Todos los conceptos Me encantó Digamos La parte Digamos De las imágenes Digamos De color azul La infrarroja De cómo se van formando Y es muy importante Diferenciar Sobre todo Bueno La imagen infrarroja Que aporta un montón De información De por ejemplo De una imagen multicolor O la imagen multicolor De la imagen Color real Que tiene una coloración Diferente La tenemos A la doctora Gentile Y hacer una preguntita Por ejemplo Ellas en el caso De las enfermedades Tumorales Si la imagen multicolor Les aporta O si Prefieren La retinografía Le vamos a dar audio A Caro Gentile Que es especialista En tumores Y bueno Es una pregunta Muy frecuente Estamos Con problemitas técnicos ¿No se escucha? Bueno Básicamente Por ahí Yo les puedo comentar Que la imagen multicolor Muchas veces Para el seguimiento De tumores O de lunares Puede ser confusa Ya que No es el color real De los tumores Y Es importante Siempre tener Una retinografía De los lunares Y de las lesiones tumorales Ya que esa Es la imagen Y el color real De las lesiones No sé Caro ¿Vos qué opinás? Totalmente lo mismo Recordar Que la imagen Pseudo de color No es la verdadera imagen Y no sirve Para documentar Puede servir Para destacar Determinadas patologías Ya sean Como hablamos En su momento Más superficiales O más profundas En la retina Pero El verdadero color La verdadera forma De documentar Una visión Es la foto No la pseudo color Exacto Exactamente Bueno No sé si Si les parece Seguimos con el caso Cligo Que nos va a presentar Caro Y después Por favor Si tienen alguna pregunta Alguna duda Estamos acá Para responderles No duden En escribirnos Al chat En vivo Y también A quienes Se fueron conectando Recientemente Recuerden De ingresar Sus datos En el link Que se encuentra En la descripción Y al comenzar El chat Para poder tener Luego su certificado Del curso Adelante Este es un caso Clínico En este caso Era una chica De 22 años Sana Sin ninguna Patología previa Que la habían derivado Desde Bahía Blanca Porque había comenzado Hacía 10 días Con una disminución De visión Ella lo había notado En su ojo izquierdo Estas son unas imágenes Color De la paciente A donde Si bien se pueden Llegar a observar Algunas lesiones Sobre todo A nivel Del polo posterior Acá Si prestamos atención Podemos llegar A delimitar Cierto daño A nivel del epitelio pigmentario No solamente En el ojo izquierdo Sino también En el ojo derecho Lo que pasa Que en el ojo derecho Como no interesaba El área de la fobia La paciente No tenía síntomas En el ojo derecho Y solo manifestaba La disminución De visión En el ojo izquierdo Pero fíjense Cuando a esa paciente Se le hace Una imagen multicolor Que es lo que habíamos Hablado en la presentación Al ser una composición De tres longitudes De onda diferentes Cada longitud de onda Interesa una capa Específica de la retina Y el resultado final Que es un composite Lo que nos va a dar Es una muchísima mayor Nitidez y definición En la estructura Del ojo Que está dañada Acá podemos ver Perfectamente Como la parte De la mácula Sí se afectó En el ojo izquierdo Y en el ojo derecho Estaba relativamente Preservada Por eso la queja De la paciente Era disminución De la visión En su ojo izquierdo Acá vemos La correlación Con la imagen Del OCT Lo mismo Que les expliqué recién Como les habló Muy bien La doctora Chaliol Siempre que miramos Una tomografía No tenemos nada más Que evaluar El espesor Si está Más engrosado Y demás Lo que hay que evaluar Es la integridad De la arquitectura Retinal Y en el caso Específico De esta paciente En el ojo derecho La estructura De la retina externa A nivel fobial Estaba relativamente Conservada Mientras que En el ojo izquierdo Que es el donde Ella tenía síntomas Vemos que hay Toda una atenuación A nivel de la retina externa Y del epitelio pigmentario Y si se fijan Con atención Vamos a ver Un refuerzo De estructuras posteriores Compatible con cambios A nivel atrófico Estas son las imágenes De autofluorescencia Y de retinofluorescinografía Acá hay unas imágenes De hiperautofluorescencia Por daño metabólico Por acúmulo de lipofuxina En las células dañadas Del epitelio pigmentario Y en la RFG Vamos a ver por un lado Como había daño Del epitelio pigmentario Un efecto ventana Vemos acá En la imagen de arriba Y lo que es importante Destacar acá En la imagen de la derecha Que es característico También de este tipo De enfermedades Es que en los tiempos Tardíos del angiograma En general Estos casos Lo que presentan Es hipoautofluorescencia Esta hipoautofluorescencia Que vemos acá Y que es característica Es una hipoautofluorescencia Por falta de lleno Por un insulto A nivel de los vasos coroidos Entonces cuando yo les hablaba Que los distintos métodos De imagen También nos permiten Entender Cómo se van haciendo Cómo se van produciendo Las enfermedades Dónde empieza Qué es lo que daña Qué estructura Etcétera Etcétera Esta de nuevo Es la fotoaneritra Que como dijimos La fotoaneritra Nos va a permitir Por la longitud de onda Ver sobre todo La retina externa Que es el lugar A donde está la patología En este caso Su correspondiente Correlación con la tomografía Y acá lo mismo En el ojo izquierdo A donde estaba dañada Esto no es un caso tan agudo En el caso más agudo Vamos a ver que los cambios En el OCT Son distintos Empieza primero Como una hiperreflectividad A nivel de la retina externa Este ya era un caso subagudo Cuando nos vino a ver Lo que vemos es el daño A nivel de la retina externa El daño a nivel del epitelio pigmentario En la imagen de autofluorescencia Y la demarcación Perfectamente hecha En la fotoaneritra En el caso de la imagen Del ojo izquierdo Esta paciente había tenido Tres semanas atrás Un prodromo De una enfermedad viral Se le hizo toda la batería De estudios para UVIT Siendo todas negativos Con una PPD también normal Y el diagnóstico Que se hizo Fue de AMPI Vamos a ver Este es un cuadro Que había hecho yo Hace mucho Para una definición O una diferenciación Entre los distintos Síndromes de puntos blancos No me voy a detener En el diagnóstico Porque no es el propósito De esta clase El propósito de esta clase Es ver como las diferentes imágenes Nos van a marcar La patología Que presentaba esta paciente Entonces En la RFG Es característico Que en los tiempos tempranos Se vea Eta hipoautofluorescencia Como les dije antes Por falta de lleno Por insulto coroideo Y luego Una hiperflorescencia En los tiempos tardíos En la autofluorescencia Las imágenes van a ser Tanto hipo Como hipo O hiperautofluorescentes Depende del momento De la enfermedad La endocianina green Nos va a mostrar Estos focos De insulto coroido De falta de irrigación Estas placas De hipoperfusión A nivel de la imagen De endocianina green El OCT Que acá vamos a ver Que cuando es más agudo Nos va a mostrar Estas bandas Hiperreflectivas Que van desde La plexiforme externa Hasta el epitelio pigmentario Después en el estadio subagudo Como era en nuestro caso Va a haber un adelgazamiento De la retina externa Para finalmente Como en la mayoría De los casos Esta enfermedad Tiene un pronóstico visual Relativamente bueno Se va a reestructurar Parcialmente La estructura Que tenía en el OCT La arquitectura del OCT Este es un estudio Que mostraba Como se veía Justamente En esta enfermedad En el angio OCT También estas placas Grandes De falta de perfusión Que se correlacionan Perfectamente Con las imágenes Que habíamos visto De hipoperfusión En la endosianina green Y por último Esto es como el OCT Tanto el OCT Como la autofluorescencia Van a ser esenciales Para evaluar Y monitorear Esta enfermedad Esta era la imagen De marzo A donde vemos Que había un daño En la retina externa Y el epitelio pigmentario Para fíjense Como aproximadamente Dos meses después Tener una reestructuración Relativamente completa De lo que sería La retina externa Con una mejoría Consecuente En la agudeza visual Acá vemos La imagen Ven que se ha restituido Bastante La arquitectura En la región fobial Con la consecuente Mejoría de esta paciente De la visión Bueno Muchas gracias Espero que les haya sido De utilidad Y de nuevo Quedo a la espera De las preguntas O inquietudes Que tengan También por la plataforma De video Muy completo El caso Caro Sobre todo Más que nada Para Poder correlacionar Los diferentes Imágenes De los que hablaste Estaba mirando Que tenemos En el chat Unas preguntas Y El doctor Gonzalo Zárate Pregunta Por la hipersensibilidad Al contraste ¿Cómo la controlamos? Sobre todo Cuando se está En un consultorio privado Sí Nosotros Digamos Durante Cuando empezó Todo este tema De las frecinas En muchísimos años Lo que se hacía Era la La hipersensibilidad En la piel Eso se demostró Que no solamente No sirve para nada Sino que un paciente Puede dar negativo En esa prueba Y puede hacer Una reacción alérgica Con lo cual Esa prueba Nosotros No la usamos Ni recomendamos hacer Nunca Vamos a saber Si el paciente Va a hacer una reacción alérgica Eso es imposible Porque hay pacientes Que se hicieron 20 veces En el estudio Y a la vez 21 Hacen una reacción alérgica Y nos tuvimos Una charla En el hospital Hace un tiempo Sobre todo A raíz de un caso Que fue muy comentado De una paciente Embarazada Una chica joven Que se murió Se hizo Le placer Era acto Que diabética No es más Pero Al tanto De los pormenores La cuestión Es que Le pido floreceína Están embarazadas Y la chica Se murió O sea Si bien Las muertes Son altamente Infrecuentes No son Absolutamente Imposibles De suceder Entonces Nosotros Nos reunimos Con la doctora Chaleona En el hospital En su momento Y lo que dijimos Fue Ok Hagámosle A todos los pacientes Es engordoso Yo no entiendo Pero Es una forma También Hasta médico Legal De protegerse Hacer una Consulta Con un alergista Lo ideal En los casos En los que los pacientes Son relativamente sanos Es hacerles una Premedicación ¿No es cierto? Con exhalar corto Algún antihistamínico Hacerles una Premedicación Y tenerlos premedicados Desde 48 horas antes Hasta 48 horas después Eso es lo que Nosotros Hacemos La verdad Es que No podemos Controlar En un 100% Que no vaya a suceder Creo que es una buena Forma de protegernos Y de proteger Al paciente También Estas recomendaciones También que fueron En consenso Con el equipo De alergia Del hospital Y por supuesto Si estás En un consultorio Particular Siempre tener Un servicio De emergencias Contratar un servicio De emergencia Disponible Para que puedan Venir a la atención Rápidamente Y por supuesto Contar con El kit básico De emergencias De alergias Por si tenemos A pesar de todos Los recaudos Por si tenemos Alguna reacción alérgica Tener siempre a mano Una ampolla De pinefrina Un corticoide Y un antihistamínico Y otra cosa Muy importante Perdón No saquen la vía rápido Dejen la vía A donde pusieran El colorante Porque en el caso Y ese es un error grave Porque en el caso De tener que inyectar Si ya sacaron la vía Hay que canalizar otra vez Para poner la medicación Endovenosa En el caso que se use Entonces siempre es mejor Si va a suceder Una reacción alérgica Va a suceder en el momento No va a suceder A la media hora Claro Dentro de los 10 minutos Generalmente Claro Dejen la vía Por donde pasaron El colorante No está nada Se la sacaran A los 10 minutos En vez de sacársela Inmediatamente Después de que pasó El colorante Eso para mí Es de buena práctica También preguntan El doctor Javier Pérez ¿Cuántos mililitros De fluoresceína Utilizamos En la práctica diaria? Lo que se usa Son 5 Depende del equipo Depende del equipo Pero yo Nosotros estamos Con el espectral En este momento Yo hay casos Que con 10 mililitros Se ve perfecto Dura lo mismo Se llega a perder Perfectamente En tiempo tardío O sea Yo En mi práctica Habitual uso 3 Después Otra pregunta En pacientes alérgicos Al colorante Solo retinografía Vos Que eso les acerca En pacientes alérgicos Vendiendo de la patología Claro Y es Extremadamente Necesario Pero es Digamos Tiene que ser En una balanza Extremadamente Necesario Si se puede Complementar Con algún otro Método De imagen Si es alérgico Al colorante Por supuesto Que no se lo vamos a hacer En un paciente alérgico Si es a valoración De riesgo Y se puede estar Medicado previamente Mejor ¿No es cierto? Y solo la retinografía No O sea Yo le haría Más estudios Si contamos Con un OCT O sea O depende También Si se trata De una lesión De réplica Es un poquito Más complejo ¿No es cierto? Pero Podemos valernos De otros métodos Complementarios Y de la valoración Clínica Seguro Pero ya con una Intensión De alergia Si se puede Evitar Este método De imagen Es lo Totalmente Aconsejable A ver Había otra Pregunta Bueno ¿Cuántos mililitros Ya está? Y Tenemos una Pregunta Más Ah Pregunta Natalia Revidia Nuri Revidia Perdón Si podemos decir El diagnóstico De la paciente De la paciente Era un ampi Ampi Bueno No lo Creo que No había quedado Ninguna Claro La idea no era Dar el diagnóstico De la patología Así Sino correlacionar Los métodos Por imágenes Y describirlos Estaba en el caso clínico Cuando estaban Las comparaciones Entre los distintos Estos Están marcados Exacto Vos presentaste el cuadrito Bueno Creo que no hay más Preguntas Recuerden Por última vez Reitero El Para que accedan Al link Acá lo puedo ver En el chat De Que tenemos en vivo Para que ustedes puedan Ingresar sus datos Para luego Tener El Certificado Y bueno La semana próxima Seguimos con la Tercer charla De este ciclo De charlas Ya hemos hablado De OCT De AngioCT Hoy Tuvimos el gusto De escucharla caro Con RFG Autofluorescencia Imágenes multicolores Infrarrojas Muy completo Y la semana próxima Vamos a tener el gusto De escuchar Al Gentile Que nos va a hablar De ecografía Y de UVM También La doctora Gentile Es de la sección De oncología ocular Y tiene muchísima Experiencia En imágenes Así que Los esperamos Y muchas gracias Por haberse conectado Muchas gracias caro No al contrario Saludos a todos Gracias por ver el video